Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Latinoamérica ha sido testigo de muchas luchas diplomáticas en las últimas semanas, desde el presidente de Argentina llamando a su homólogo colombiano asesino terrorista, hasta el último intento de Venezuela de recuperar un territorio gobernado por la vecina Guyana. Pero nada de esto ha tenido tanta repercusión como la controvertida decisión de Ecuador de irrumpir en la Embajada de México, una grave violación de las normas diplomáticas que sigue resonando en toda la región. Las imágenes de vigilancia del incidente mostraban a la policía ecuatoriana forcejando con el principal diplomático de la misión mexicana, mientras esto detenían a Jorge Glass, expresidente de Ecuador que había solicitado asilo a México en el momento del operativo. Las dramáticas escenas también apuntan a un nuevo enfoque de delincuencia en la región y subrayan como líder más joven de Latinoamérica el presidente ecuatoriano Daniel Novoa. Puede estar echando por tierra la sabiduría convencional para disgusto probablemente de su septuagenario homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador. A continuación escuchemos al canciller de Perú. ¿Qué opina sobre esto? ...en el que reside toda la relación internacional, que es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Ahora bien, el gobierno del Ecuador es consciente de que ha producido estas violaciones, porque adicionalmente viola el artículo 381, si mal no recuerdo, de su Código Civil, que prohíbe esta intervención en el caso de las embajadas. Consecuentemente, estamos frente a un caso en el que la posible solución debería implicar, a mi juicio, tres elementos. En primer lugar, el gobierno del Ecuador tiene que entregar al ex vicepresidente al gobierno de México, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y de las de su propia ley interna. Con esta decisión se reconduciría el proceso de asilo, porque evidentemente se tendría que autorizar su traslado a Ciudad de México. En segundo lugar, el gobierno del Ecuador tendría que dar una expresión general de filiación con el respeto del orden internacional, lo que también es para su propia conveniencia. Y en tercer lugar, yo creo que como la justicia interna ecuatoriana considera que el ex vicepresidente debe ser sometido a los procedimientos internos, creo que debería el gobierno del Ecuador enviar de inmediato una solicitud de extradición al gobierno de México. Pero el ex vicepresidente se encuentra ahora... Es decir, no está en sede mexicana. No, no, está detenido. Está detenido. En la administración ecuatoriana. En una cabeza. El gobierno ecuatoriano lo tendría que entregar. Lo tendría que entregar. Lo tendría que entregar. Es la única solución. Pero Andrés Manuel López Obrador va a aceptar luego la extradición. ¿Aceptaría la extradición? Yo creo que no la extradiría, pero la extradición es un recurso interno del Ecuador de acuerdo a sus normas legales. Correcto. Y la idea es, a mi juicio, que la solución reintroduzca todo lo que está pasando en el cauce legal constitucional del Ecuador y en el cauce legal del derecho internacional. Han faltado el respeto a México. Le pedimos a Ecuador que devuelva al ex vicepresidente. Se van a perder y Ecuador quedará mal internacionalmente porque están enfrentando a México. Hay una violación flagrante de normas esenciales del derecho internacional y además se ha violado la protección diplomática de los funcionarios de la Embajada Mexicana, a quienes inclusive se les han infringido lesiones personales. Entonces el asunto es un poco más grave. Sin embargo, la diplomacia está para solucionar toda situación por más compleja y que en principio sea muy difícil. Por su parte, el expresidente Rafael Correa, que gobernó junto a Glass, afirmó, lo que ha hecho el gobierno de Novoa no tiene precedentes en la historia latinoamericana. Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vivimos un estado de derecho, sino un estado de barbarie, con un improvisado que confunde la patria con una de sus haciendas bananeras, añadió en la red social X. Novoa es heredero de un imperio que tiene entre sus negocios la exportación de banano. También responsabilizó al presidente de la Seguridad e Integridad Física y Psicológica de Glass. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, calificó lo sucedido como inaceptable y una vergüenza mundial. Pero el gobierno de Ecuador asegura que defiende la soberanía nacional de permitir que nadie intervengue en los asuntos internos de su país. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto.